Ahora con la reciente confirmación de que Gabriel Soto y Geraldine Bazán se encuentran separados y ya están en trámites de divorcio, se ha vuelto aún más escándalo el caso de Soto y Marjorie de Sousa, pues son muchos quienes creen que es Soto el verdadero padre del hijo de Marjorie, pero parece que Soto ya está harto de que se le involucre en eso y él está completamente seguro de que él no es el padre, tanto así que ahora por fin lo dijo con todas sus letras y directamente a uno de los periodistas que más ha revelado del caso entre Marjorie, Julian Hill, Soto y Geraldine. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Infante, quien en vivo en transmisión de primera mano, donde él es el conductor titular, le llegó un mensaje vía WhatsApp de parte de Gabriel Soto. El periodista decidió mostrar el mensaje justo en el momento que le llegó, diciendo, esto me acaba de llegar ahorita, me lo mandó Gabriel Soto. La cámara enfocó el celular de Gustavo Adolfo Infante, quien mostró el mensaje en Televisión Nacional, el cual decía, son puras mentiras, es información falsa, repito categóricamente, ese niño no es mío, el tiempo lo dirá, ya basta por favor, por el bien de mis hijas. De esta forma Soto pidió al periodista que ya dejen de especular que él pueda ser el padre del hijo de Marjorie de Sousa. Y es que Gabriel debe estar atravesando un mal momento, pues además de tener que pasar por el divorcio, también tiene que soportar que le pongan a él como el posible padre del hijo de Marjorie. Al final, como el mismo Soto lo dijo, el tiempo dirá la verdad, y saldrá la luz, si tanto él como Marjorie dicen la verdad, y entre ellos no pasó nada más que un amistoso juego en la playa, como se dio a conocer en unas fotografías hace ya varios meses.